Hola ¿Dónde está el bebé? Está en los juegos Y hoy es gratis porque Tanto escuelas, colegios Por todos lados vinieron hoy Porque es gratis Hola 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 Hala Gaby A punto También 10 Descobre Como puede 7 19 20 20 20 21 La puerta, ¿eh? La puerta, ¿eh? ¡Qué rico esta vida! Es día de chavalos, de escuela. Solo los juegos más extremos que a honestos y aquel no está limitado a la montaña rusa. Porque es infantil. Entonces, hoy es un día que el alcalde le dijo aquí a los dueños de Playa Lamparo. Te damos chamba, pero nos das gratis la escalada. Porque aquí es gratis. Todos los niños tienen gratis este día. Ya estamos en el 3 de julio. La semana del 3 de julio. Hasta Don Arón se vino. Hasta Don Arón se vino, pero no va a calar. ¿Va a calar, amor? ¿Cabe? Arón. Amor. Hola. La foto. Acá la foto. Amor, ¿aquí ve? Este juego está bonito, ¿eh? El avión. Vamos a ir a 365 grados. ¿Verdad? Está bonito. Está bonito. Aquí está la rusa, la montaña. Y parece que va a llover, ¿cuá? Cuando estaba más chavalos, yo me subí ahí a la, al kamikaze, al kamikaze me subí yo. Pero ahora no estoy para estos tropes, yo. Bueno, es más. Ni ganas tengo de subirme a los juegos. Significa que ya estoy. No estoy viejo, pero ya ha pasado. Estos chavalos sí se divierten. Allá va el parco picando también. Ahí está el gravitón. Ahí, según vaya girando, se mantienen pegados a la pared. Por eso se llama cero gravedad, gravitrón. Los chicos ya llegaron, ya. Y el maestro ya va a poner el estéreo, ya. Pues ya avisaron que ya terminó el tiempo programado para ellos acá. Pues miren, todos están saliendo ya. O sea que el tiempo gratis se acabó, ya. Todos para afuera. Todos para los buses. Sí, sí, sí. Toda nuestra juventud para la casita porque se les acabó lo bueno. Bueno, se acabó lo bueno. Aquí el precio de juegos anda de 30, 40, 50 lempiras.